¿Qué onda? ¿Cómo estás? Por si no me conoces, soy yo, Diany, y esto es Diany TV. Ya estamos en el primer programa de Cocina Novata. Me encanta cocinar, ya les platiqué, me fascina todo este mundo de la cocina. Y en este programa vamos a estar haciendo recetas fáciles, rápidas, con ingredientes que seguro tienes en tu casa. Y si no los tienes, seguro que puedes conseguirlos en la tiendita de la esquina. Así que vamos a empezar. Como ya viste en el título de este programa, te voy a enseñar a hacer unas banderillas mini, fáciles y rápidas. Vas a necesitar salchichas cortadas por la mitad, una taza de harina de hot cakes, un huevo, cinco cucharadas de agua mineral, una cucharada de azúcar y palillos. Yo usé de estos, pero los partí a la mitad, aguas con las astillas y utilizas los mismos. Ah, y por último, obviamente vamos a necesitar una olla chiquita y bastante aceite para poderlas freír. Ahora sí, vamos a comenzar con la receta. Está bien fácil, bien rápido, bien rico. Ya empezamos. Ok, vamos a empezar. Yo ya tengo el aceite calentándose para que mientras preparo la mezcla, mientras ya se caliente el aceite y lo hagamos bien rápido. Si tienes un vaso grande, te recomiendo que lo hagas aquí para que sea más fácil remojar las banderillas y echarlas a freír. Entonces, voy a empezar. Aquí voy a tener, aquí he hecho una taza de harina de hot cakes. Tengo aquí cinco cucharadas de agua mineral, un huevo, va para adentro y una cucharada de azúcar. Ahora sí, vamos a mezclar esto súper, súper bien. La mezcla tiene que quedar un poquito espesa, ¿ok? Entonces, mezclalo súper bien con un tenedor. Mezclar bien, bien, bien con un tenedor. Así, así te tiene que quedar la mezcla. Bastantito espesa, bastante espesa para que sea súper fácil al momento, al momento de freír. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo mi mezcla. Tal vez no se vea muy confiable, pero sí lo es. Ahora voy a poner los palillos en las salchichas. Ya tengo aquí las salchichas con palillos. Están cortadas por la mitad, le metí el palillo y ahora sí, vámonos a la estufa. ¡Ay! Le hice como jauja. Aquí tengo la mezcla y estoy introduciendo la salchicha. Ojalá súper, súper bien. Y la metemos al aceite. Yo la voy a ir girando para que se vaya cociendo bien, bien, bien. Y se va a ir poniendo de un color doradito. Entonces, eso quiere decir que ya está lista. Lo que voy a hacer es que las voy a colocar aquí encima de servituallas o de servilletas, lo que tengas, para que absorban todo, todo, todo el aceite y después las podamos disfrutar sin exceso de grasa. Y pues vamos a repetir el procedimiento con todas las demás salchichas y ahorita les enseño el resultado. Ya tengo listas las mini banderillas. A mí la mezcla me funcionó para hacer tres salchichas, o sea, seis banderillas mini. Así que si tú quieres preparar más, solamente tienes que duplicar las cantidades que te dije anteriormente, que de todos modos te las voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Y listo. Entonces, ya solo falta decorar con un poquito de mostaza, de catsup y a disfrutar. Algo muy importante, como esto es cocina novata, debes tener mucho, mucho, mucho cuidado con el aceite. Trata de ponerlo para empezar en la rejilla de hasta el fondo, así como yo lo hice, para que no lo pongas tan pegado a ti. Siempre mantener a una misma temperatura el aceite y tener mucho, mucho cuidado. De preferencia, si sí tienes los palillos como yo, utilízalos para que no te vayas a quemar. Si no tienes palillos para hacer estas banderillas, utiliza unas pinzas o algo que te pueda servir para no acercarte tanto al aceite. Es súper peligroso. Alerta, por favor. Y sobre todo, si eres menor, pides siempre la ayuda de un adulto. Ok. Ahora sí, dicho esto y dichas las advertencias, vamos a disfrutar. Quedaron súper bien. Están ideales para una tarde de películas o para consentir también a tus visitas, para un viernesito. A ver si la voy a probar, se ve muy buena. Digo, mi embarra de catsup no, pero vamos a probar. Si preparas esta receta, te juro que no te vas a arrepentir. Quedó deliciosa. Sabe a una banderilla auténtica. Y además están esponjaditas. Muy buena. Pues ahora sí, este programa ha llegado a su fin. Me despido. Me voy a disfrutar mis banderillas, que de verdad quedaron deliciosas. Cualquier cosa, escríbeme aquí abajo. Cualquier duda, cualquier comentario. También me puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok como soy Yodiani. Ahí me cuentas qué tal te fue o qué no pudiste o qué duda tienes. Y con gusto te ayudo. Ya me voy a seguir disfrutando mis banderillas. Gracias por haber visto este programa. Recuerda que este espacio es completamente tuyo. Te mando un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente programa. Bye. Chau.